Yo cada día estoy más seguro de algo, hay algo en lo que todos coincidimos, todos en este planeta Tierra, todos los hijos de Dios, tenemos la capacidad de ayudar a nuestro prójimo. Triste noticia para el mundo del espectáculo. A tempranas horas de la mañana de este miércoles 27 de enero, los medios del vecino país ecuatoriano informaban la lamentable partida de uno de los presentadores más importantes y reconocidos. Efraín Ruález, quien además se desempeñaba como actor, modelo y músico, también era bastante conocido por su participación en programas como Soltero Sin Compromiso, La Panadería y Así Paso, además de la telenovela Beto el Feo, basada en la telenovela colombiana Betty la Fea. Sí, así es. Una triste pérdida para el mundo del espectáculo. Según información de los medios ecuatorianos, Efraín Ruález se dirigía para su casa luego de entrenar al lado de su novia, la actriz Alejandra Jaramillo. Tienen tres horas ahí. ¿Cuándo nos vamos? Desafortunadamente, en hechos que aún se desconocen, el reconocido presentador de Ecoavisa fue impactado en cuatro oportunidades con arma de fuego. Puedes observar que existen cuatro impactos de proyectiles, tres en el lateral izquierdo, especialmente en la puerta, y otro en el costado derecho a la altura de la ventana posterior. Hasta el momento se ha descartado que la noticia de Efraín Ruález esté relacionada con un robo, ya que las autoridades encontraron en su vehículo sus objetos personales. Si yo te pregunto cuántos enemigos tienes, ¿seguro? O lo más probable es que me respondas No, yo no tengo enemigos. La teoría que más se acerca a lo que pudo haber pasado con Efraín. Tiene que ver con un video en el que el famoso presentador estaría advirtiendo de unas amenazas, tras divulgar o estar a punto de divulgar algunos casos de corrupción en su país natal. El día se empañó con una falsa, perversa y malévola noticia. Lo curioso es que aparece justo el día después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos cuando me refería a la corrupción. Sin lugar a dudas, una triste noticia que hoy en día enluta al país ecuatoriano. De acuerdo a un video que circula en las redes sociales, Efraín habría sido atacado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, segundos después de haber sido retenido por otro vehículo. Equipos de la Dirección General de Inteligencia, todos estamos activados a fin de poder nosotros determinar cuáles fueron las causas. A raíz de la triste noticia, mensajes de sus familiares, compañeros y amigos se han vuelto virales en las redes sociales. Una historia de Instagram de su novia en la que en el fondo se puede ver a Efraín. Ahora se ha tomado como el último momento en donde el actor aparece con vida. Equavisa lamenta informar el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Efraín Ruález, quien en vida fue el actor y presentador de nuestro canal. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y seguidores en este momento de dolor. Fue el mensaje de Equavisa, el canal donde Efraín Ruález se volvió conocido por su personalidad carismática. Por su parte, sus compañeros del programa En Contacto también aprovecharon para dedicarle a Efraín Ruález unas emotivas palabras. Primero, solidarizarnos con la familia de Efraín Ruález, con nuestra compañera y amiga Alejandra Jaramillo, que está por supuesto devastada. Por su parte, recientemente, la compañera y pareja sentimental del reconocido presentador aprovechó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje. El mensaje fue el siguiente. No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. ¿Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento? No encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. Y nuestro matrimonio y los cuatro hijos que querías tener y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste, eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué hago con nuestros sueños, con nuestros anhelos? Casémonos, mi amor, solo con tu familia y la mía. Sin nada ostentoso, sin nada de lujos. Y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel. ¿Justicia? Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte. Justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos, consintiéndolos. Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago. Baja un ratito para mimar a la bebé de papá. Te amo con mi alma, Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás. Fue el emotivo mensaje con el que Alejandra Jaramillo, además de revelar sus planes de boda, también reveló algunos de los mejores momentos compartidos con Efraín Ruález. Justicia para Efraín es el mensaje que ahora se ha vuelto viral en las redes sociales. De nuestra parte esperamos que este lamentable suceso que enluta nuestro vecino país ecuatoriano pueda ser aclarado lo antes posible. Mandamos fortaleza a sus familiares y personas más cercanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!